Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. ¡Un huevo por abajo! ¡Me encanta la noticia picante y caliente! ¡Me fascina! ¡Actívate! ¡Es bueno famoso! ¡Me encanta! ¡Me encanta porque ella tiene energía en este segmento! ¡Sí te falta anoche! ¡Sí te falta! ¡Increíble! Estaba con mi chamo, no pasa nada. ¿Con quién? Con mi chamo estaba. ¡Dios mío! ¿Me trajeron algo a mí? ¿Quién es el muchacho tan bello? ¡Oh sí! Gracias, Jackano. ¡Enfóquense! ¡Dios mío, ese muchacho! ¡Tranquila! ¡Que eso no te pertenece! ¡Sigue! La protectora de los hielos. ¡Eso de fogón, eso! Ahí debiste tú estás cuando Karolin y Adonisén de la de ellos. ¡Ey! ¡Dime! ¡Actívate! Antes de... Quiero hacer esta recomendación. Y voy a poner voz de locutor. Porque me conviene mucho y nos conviene. Adelante, amigo. Quiero recomendar, mis amigos, de Isamar Medicina Estética. Atención. Esos rellenos de labios que usted necesita, si tiene problemas de acné, si tiene problemas con los vellos encarnados, les recomiendo Isamar Medicina Estética. Ahí va a estar la doctora Rupinales, que la va a atender como usted se merece. Y más que se acerca el Día de las Madres, les recomiendo Isamar Medicina Estética. Y no solo eso. Pronto estará de visita aquí en Jessica en Punto. Novoa Fashion, el próximo diputado que está ayudando a muchas personas. Así que en Jessica en Punto te esperamos que esté en sintonía. El dueño de Novoa Fashion que está ahí apoyando a los jóvenes. Mira que hay para hoy. Tenemos chismes. Jessica, estoy más a los de verdad. ¿Por qué? Porque ahora nadie quiere con la llamada. Ay, de verdad. Problema. Ay, problema. No quieren con la llamada ahora. Ay, Dios mío. ¿Por qué, Dios mío? No sé. Ay, ellos son los que vamos a hacer. Entre nosotros nos vamos a llamar. ¿A quién? A mí. A mí. Llámame y hace muchísimo. Exacto. Entre nosotros nos vamos a llamar ya. Fue donde te voy a llamar para hacerte una pregunta un ratito. Oye. Te estoy avisando con tiempo. Ahora yo te voy a dar una estrategia para que te cojan el teléfono. Ajá, dime. Vamos a arruinarlo aquí. Y después que lo arruinemos, ellos cogen la llamada. Porque muchas figuras son amantes de la gente que lo destruye. Y le lamben mucho a quienes lo destruyen. Entonces vamos a acabar con todo el mundo. Es verdad. Y ellos van a coger la llamada. Aplástalo y verás cómo te amarán. Sí. Ay, sí. Y después de que sí, amiguitos, dígame. Pero yo aplasto a la Piri y ella no me ama. Ay, pobre Piri. Porque ella era del momento y tú no. Mira. No digáis. No digáis. Sí. ¿Alguna vez, Chacata, te han preguntado por una pregunta? ¿Qué es una figura que quizás tú conoces y tú lo quieres negar? Claro, sí. Cacada. Tú no conoces. Yo no conozco a Jessica. Ay, no. Ay, jefa. Ay, jefa tuya. Mira, si tú supieras que yo nunca la he visto a ella. Aunque que si tú no me ve con una persona, no me pregunte por ella. Tú estás diciendo, Giancarlo, tú estás diciendo como si uno ha sido mezquino. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, Jay, tú que estás en la discoteca y un artista está presentando y te dice, eh, un saludo. ¿Tú conoces, Jay, a la ñata? Tú dices, no, yo no la conozco. No, no, no. Yo no soy mezquino. A mí no. Porque, por ejemplo, yo soy una persona que si yo he visto a una persona por lo menos una sola vez, sea figura o no, aunque sea popular, y que nadie me saca de ahí. Yo digo, sí, fulano, yo lo he visto, aunque sea en un post que puso Actívate, que puso Reconocido, como sea, yo no soy mezquino, ¿no? Bueno. No. Ella hubiese tomado la llamada, pero te extrañaré. ¿Quién? Bye, Gaby. No, no. Ya, pronto, pronto. Hay que dejar que las aguas bajen. Eh, nuestra querida Yulay Piña. ¿Qué? Dice que no conoce a Verónica Batista. Es que esa verdad no conoce a nadie, por favor. ¿Quién? ¿Cómo fue? Yo misma no conocería a nadie tampoco. Mira, tú sabes que eso, yo no vi eso mal, porque si usted, yo estoy en un lugar divirtiéndome. Vamos por el contexto. Yulay estaba en una actividad de Blachi, en una discoteca, y Verónica es modelo de un video. Ok, muy chulo el video, lo vi. Entonces, como que Blachi le pregunta a Yulay, Yulay, ¿tú conoces a Verónica? Y dice, no, yo no la conozco, a lo que se ha hecho viral ese corte. La conoce y la conoce muy bien. Le van a dar unos golpes a Yulay. Yo soy Yulay y dejo de estar cuqueando las avispas. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. ¿Habrá que ver en algún texto bien? Yo voy a preguntar algo. Y es que la gente cree que las otras te llenen la mano a agarrar, que le van a dar y que le van a dar. Eso es mentira. A mí me agarraron la mano, cuéntate. Mi amor, no, porque a ti te entraron entre dos, te agarraron sentada, o sea, y tú, por la conciencia de que esa muchacha estaba embarazada, quizá no hiciste una acción mayor, pero ninguna mujer se come otra. Puede ser que nos demos, pero no de que no, que yo me voy a quedar aquí y tú me vas a dar eso. No, la gente tiene que quitarse esa percepción de que no, que fulanita que me va a dar. Tú voy quizás a Yulay de esa manera y fácilmente no se sabe quién le dé a quién. Pero Yulay y Verónica tienen problemas. Ellas parecen. Tiene que haber algo y además tú sabes lo que cuenta el bochinche, mi amor. Cuenta el bochinche que su situación es tuya. Y a ver, informa bien cuál era el estado de Yulay, porque en la vez. Yulay estaba bebiendo. Exacto. Siempre está bochinche. Eso bebe como un hombre. Estaba en una actividad con Blasch y Blasch y dice Verónica Batista. Pero ¿por qué se odian? ¿Por qué se odian? Dime tú. No, pero yo no te ríe. Oye, este tipo, tú tienes que cancelarlo. ¿Tú sabes por qué tú lo tienes que cancelar? Porque él se sabe todo lo bochinche. Entonces, como es amigo de una y amigo de la otra, no quiere contar la vaina. Yo no soy amiga de nadie. En este video yo no soy amiga de nadie. Cuando tengan un problema, yo lo voy a tirar para adelante. Porque como tú no eres amiga de nadie, ¿por qué fue entonces? Bueno, tú sabes que ahí hay una situación. Sí, tú no eres amiga de nadie, perdón. Y tú me dices, tú me dices, si yo estoy en lo cierto o no. Verónica en su momento dijo que Yulay, ni desnudándose, la iban a reconocer. Entonces, Yulay. ¿Por ahí viene el problema? Sí, hemos hablado como por ahí. Y que le hacía bullying a los dientes de Yulay. Exactamente, le hacía como ese bullying, pero. Ay, porque la Yulay era la que tenía que una plancheta. Ajá. Entonces, pero miren, eso es lo que pasa. Supuestamente. Recuerden que Yulay está en los dueños del circo. En una plancha entera. Mira, Yulay está en los dueños del circo, pero para que ustedes sepan que eso no le baja ya su autoestima. No, no. A Yulay no le importa eso. Lo importante es morder. Mira. Y todas las figuras, perdón Rosa, antes de esto, las figuras tenemos planchas. Con estos diseños son risos. Con estas carillas. Es prácticamente una plancha. Mira, con relación a eso, cuando Yulay está en los dueños del circo, antes de entrar a la plataforma que ya está actualmente, Verónica, luego que entró a los medios telemicro, ella se sentía superior a todo el mundo en el chinchorro de las extremas. Entonces, al pasar esta situación, ella dijo, supuesta y alegadamente, también la grabación está por ahí, porque ahora dije que supuesta y que usted lo dijo, que Yulay, ni siquiera desnudándose, iba a llegar a tener repunte, como que tiene. Y hoy en día, Yulay, para que usted vea que la misma Biblia dice, aquellos que te humillan serán enaltecidos. Hoy en día, Yulay suena más que la misma Biblia. Mira, ¿dónde esta tipa viene a meter la Biblia? En un comentario de esta manera. Pero es la verdad. Y en un comentario de hechizo, ¿tú te atreves a hablar de la Biblia? Bueno, yo hablo de Dios en todo momento, no importa cuál sea la situación, no importa las circunstancias. Si usted puede meter a Dios, metá. No eximó su amor. Dios, Dios, alma su cosa ahí también, pero... Interrúmpala, Giancarlo. Entonces... More, tú le ganaste a la Chanti, le paramos a la Chanti por eso, y tú le... Oita, te la estás comiendo, more. No, pues sigue diciendo tú cuál es la propiedad. Que no se lo ponga. Entonces, ella, cuando está bebiendo, ¿cómo tú me va a venir a preguntar? Me dice, ¿tú conoces fulana? No, no la conozco, y menos a esa hora, ¿qué es lo que voy a conocer? Está bien, vamos a ver. Eso no lo hace de maldad, ¿eh? Sí, de maldad, falsa ni vida. A mí me lo hacen, a mí que me importa. A todo el que le preguntan, ¿tú conoces fulana? No. Yo no sé por qué me niegan, como Pedro Jesucristo. Claro, y como dicen, ¿tú escuchas Jessica en punto? No, pero están en sintonía. Sí. ¿Escuchaste a mí? Sí. Mira, vamos a meterle al bloque. Sí, por favor. Ah, ¿por qué no le estamos metiendo? No, todavía no. Ah, ojo. Figuras que deberían hacer las paces. Ay, concho. Jessica y... Yo se lo estaba dejando para último, mi amor, para yo romper con él. Ya tené un buen bloque. Yo tenía a Carlos allá. Ya no le desbloqueamos. Dale, dale, dale. De tu puerta. Mira, por ahí pasó Richard, te mandó saludo, Brian. ¿Él pasa por ahí? Sí, él pasa por ahí, te mandó saludo. Figuras que hagan las paces. Ay, figuras que hagan las paces. Es que yo no tengo problema con él. ¿Dónde está Richard? ¿Por qué no me avisaron? Va a salir a buscar. Yo se te la dejó con el mismo. Está para acá. Claro, feliz. ¿Por qué no? Bienvenítalo, porque Brian y él todo. Esa es la amiga de Brian. Es la inti, BK. Sí, sí. Vamos a ver. La primera pregunta. Le voy a aportar para Letty Shell. Sí. Sí, del cross amigo. Porque... ¡Brian! ¡Brian! Yo no me voy a meter en esos líos. Yo voy a dejar que todo el mundo... Sí, porque... Porque después quedo yo quemando y yo no... Yo ni me enteré. Una de las figuras que... Que deberían hacer las paces ya para... Para que se bajen las aguas, para que sean amigos. Pero es emocionante así. En la posición número... 15. Vamos con la 15. ¡Ahí! 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 ¡Ahí está enemiga! ¿Cómo que? Sí. ¡Ahí está enemiga! En este medio no hay amigos. Vamos con la 15. ¿Y ahí está en la entrevista? 15, por ejemplo. 15. En la posición número... Con más ánimo, mi amor. Y ahorita vamos a 15. ¿Tú debes creer en todo el mundo? ¡Ay, sí! Ok, ok, ok. En la posición número... ¡15! Con mucho ánimo así para que nos copien. Debería estar... Matayuva y Adolfo Lora. Sí. Ah, sí, es verdad. Es verdad. O sea, yo traté y no pude... Matayuva, hoy que yo estoy seco, hoy tú no bajas, mi amor. Por eso, Chelito, que Adolfo Lora di que no le pagaba. Porque es una tontería. Pueden ser amigos. Pueden ser amigos. Vamos con otra posición para que no dé tiempo. Es que a mí me hace la necesidad, tú no sabes, muchacha. En la posición número... ¡14! ¡14! ¡Diablo, que estás en largo! ¡14! ¡14! Debería ser Irina y la pitoniza. También. Le dijo, di que caballo, una cosa así. Ah, sí, de fin de semana. Bueno, pero si a eso vamos, tú pones la pitoniza ahí y tú tienes que hacerle un listado aparte. Espérate. Pues si es número 14... Pero espérate que esto está aquí, mi amor. Sigue, sigue, sigue. Sí, sí, es para tu saber. Acabamos tomando el vlog. Sí, sí, hoy estamos fuertes. Y ve que tú decías que era yo. Te diste cuenta que los enemigos... Mira, ni poniendo para que está afuera. ¡Ay, Dios mío! No, no, Chandy no se cae. Y a la voz de golf. Y a Consuelo de Pradel. Figura que deberían hacer las paces. Posición número... ¡13! Linda, pero... Llame, el coro, more. ¡13! Dale tú sola. Dale tú sola, tú sola, tú sola. ¡13! En la posición número... ¡13! Se parece al bolo de la lotería. La Chacati y la Piri. Es verdad. ¿Qué y yo qué y yo qué? La Pace. Es verdad. Ah, no, no, porque yo no tengo problemas. ¿En serio? Sí. ¡Que sí! Yo hablé con la Piri y ella... ¡Que sí! Que yo la brinco y la salto. ¡Ese es mi amiguita! Sí. ¿Qué dijo la Piri, verdad? La más fea que yo he tenido. Mira, yo le dije a Piri, mira. Yo le dije a Piri, yo le digo a Piri. Allá en... En Fogarate, fuera del aire. Yo le dije, Mira, ellos tienen que hacer eso con la Chacata. Ellos tienen que hacer la paz. Y ella me dijo a mí, Pero yo no tengo problemas. Es ella. ¡Ay, no, hombre! Ah, pues amiguita, pues. Son amiguita, ya. Sí, amiguita, así me hable. No, no, no. No, no, no. Es así, es así, así. Así. ¿De posición 12? Posición número... ¡12! La posición número 12 está... La Chacata y la ñata. ¿También? Sí. Ay, Sam. No, porque mientras la Chacata la sigo ofendiendo, eso no va a pasar. Yo la ofendo a ella. Tú se la ofende. La Chacata va como la Pito. La Chacata es conflictiva, ahora es que analizamos. Sí, pero me alegro de todo lo que la Chacata le ha dicho. Yo soy conflictiva. Tú te alegra. Oye, después que tuviste con ella, tú eras de esos hombres que salen de que no, que sí. No, yo estoy desacreditando, pero la ñata se merece muchas cosas, que le pasen, sigue hablando. Te muerto, bueno. Ya tu celo. Bueno, no, pero la ñata no es una rastrera. Posición 11. ¿Cómo fue? Ay, a ti todo el mundo te quita los cuartos y te quita todo, tú tienes que revisarte. A mí no me quito dinero. Linda, la única que se puede hacer el lujo soy yo. Oh. La única que una vez romo es ella. Te lo dabas. No, ya no, ya pasó tiempo. Ahora, para finalizar y pasar con el otro, ¿están terminados la ñata y tú? Sí, sí, hace como dos semanas. Ahora ella se paró comentándome en todas las páginas de ella, en todas las páginas que me publican. ¡Qué fea! Sí. Que estoy yo, ¿cuántos? Llegitas de su macho, more. Si la playa diciendo era el maldón. Todo después del cumpleaños de Ronnie. No, Ronnie dejó un desacido. Ronnie ha dicho una cosa aquí, ¿eh? Gracias a Dios que yo no fui para allá. ¿Por qué me reclamaron ayer? Posición 11. Posición número 11. 11. Posición número 11. Ay, Dios mío. Va a haber problema aquí. ¿Quién? La chaca ticadita. Ay, pero la chaca ticadita con el país. Está bien que estamos a 15, pero conchale. Eres conflictiva, mía. No, mira, con la cajita yo no quiero ni los buenos días. Con esa no. Con esa no quiero nada. No, con ella no. Adelante, con la 10. En la posición número 10. La chaca ticadita. No, 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 no. En la posición número 10 está Shanti la pitoniza. También. La chaca ticadita. Claro, claro. Es verdad. Mira a Shanti llorando allá atrás. La Chanti está loca. Pues le traigo uno de los certificados que ya hizo en el 25. La saco del reino de mi cielo para siempre. Sigue. Hace cinco años. Pero te veo como emitiendo comentarios como con la pitoniza como que es conflictiva, como que tú no la quieres tener cerca y veo que tú trabajas con ella. Como este es tu corte, déjame decirte que amo a la pitoniza. Es una persona que la quiero, la adoro y trabajo feliz con ella. ¡Feliz! Desde la hipocresía. Petaña dos veces si te tienes secuestrada. ¿Cuántas veces tengo que petañar? Dos veces. Amor, estás acabando tu compañera de trabajo. Sí. Oye, mira cómo tergiversan las cosas que yo estoy acabando, mi compañera, la pitoniza que yo la amo y la quiero y la defiendo en todos los programas, aunque no se lo merezca. ¡Wow! ¿Y por qué no se lo merece? ¿Eh? ¿Por qué la pitoniza se merece? ¡Sigue tu top! ¡Sigue tu top! El corte que lo estoy buscando, tú sabes, para crear controversia. Posición número... Estoy triste. Estoy triste. No me quieren coger la llamada. No. Mira, en la posición número... ¡Nine! ¡Nine! ¿Por qué se puso los lentes él? Estoy triste, estoy casi llorando. Quería llamar a otra gente, pero imagínate. Dale, dale, vamos a ver. Que no dependemos de llamada. En la posición número está La Chanti con Wilson Sué. También. Ay, Dios mío, yo tengo enemigo al mundo. Son ellos que son enemigos míos, yo no soy enemiga de nadie. ¿Eh? Déjame darle sabor a tu programa. Hombre. No, no. Señores. ¡Espérate, no! ¡Espérate, no! ¡Espérate, no! ¡Espérate por atrás, por atrás, por atrás! ¡Espérate, no! No, no, La Chanti es... Señores, yo no soy enemiga de Wilson Sué, ni tampoco soy enemiga de cuál otro que tú mencionaste. La pitoniza. Yo no tengo nada personal. Al contrario, Wilson fue que te dijo a ti de que, ¡ay! Otro encontronazo, otro problema. Ay, yo... Con Chanti, ¿eh? ¿No te dijo eso? No, me creí. Vamos a dejar la cosa calmada, vamos a dejar la cosa calmada, porque esto tiene que ser un programa que gradi amor y paz. ¿Verdad, Jessy? Así es. Así mismo. Y hablando de amor y paz, ¿por qué tú no le das like a la foto de Wilson? Yo le doy like, es que él me comenta todo a mí. Él me quiere, en el fondo él me quiere. Ay, Dios mío, ¿y por qué esa cara fogón? Posición número... Ay, Dios mío, las posiciones ya se olvidaron, ya. Creo que es ocho. Sí, ocho. Nueve. Ocho. Ay, Dios mío. Yulay y Christian Casablanca. También. Ay, sí, tienen que hacer la paz. Sí, Yulay y Christian Casablanca, gracias a la paz. Posición número... Siete. ¡Siete! Ay, Dios mío. Mabel y Karen Yapol. También. También. Tenían su cosita. Claro. Tenían su punto. Pero que Mabel. Mabel Enríquez. ¿Y tú te acordaste de Mabel? Coño, parate, es que date una maldita. Pero la... Sigue. Mabel es chula, amor. No. Ay, ese es el problema de Jessy, que se lo comenté. Mira, pero es tu compañera. ¿Quién habló de chulería? Es que no hablamos de chulería. Es que está venerosa. Déjame decirlo para que Jessy quede bien. Qué chulería, Mabel. Me mandaron un corte de nuestra querida Irina. ¿Qué dijo? Sin maquillaje. Y, moj, mira, tú tenés que revisar. Tú estás putrana. Ay, pero te lo juro, Rubia, eso. Me lo enviaron a mis seguidores, para que ustedes sepan que a mis seguidores. Le dolió, Chati. Pero, jo, pero ni a mí me dolió la otra. 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 Como a ella, que digan que Irina encima fue más bonita que ella. Si se espera que no, lo estoy haciendo en locución. Ok, pues mándame tus fotos y maquillaje para hacer una encuesta. Claro, amor. Vamos a quitarme la otra. Y mándame la de Irina. No, 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 porque después tú sabes que... No, 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 aquí no es el programa. Dos y maquillaje. Tú estás bonita, tú estás bonita. Bueno, ella no pudo tomar el teléfono porque es miedosa. No, miedosa no, que la tienen allá arriba. No, pero total, porque ella casi se va de ahí. Supuestamente, le hago la pregunta yo a Yelida de que si ella es más famosa que Fogón y la rubia del toque de queda, a lo que ella dice, que cómo yo voy a compararla con ellas que no tienen trayectoria. O sea, que ustedes dos no tienen trayectoria con ellas, que ustedes no se comparan, dice Yelida Mejía. Yelida tiene que quitarse eso de la trayectoria porque tiene que saber que la gente está haciendo su paso. Obviamente que ella va a tener más trayectoria, que yo no soy una anciana. Me duplica la lengua. El tema de la trayectoria es verdad. Ahí tengo que dársela. Yo no puedo compararme a ese nivel con Yelida porque Yelida es una mujer profesional y tiene una gran trayectoria. Y eso aún le debe de doler más, que con toda su trayectoria yo te voy a pegar que ella. Me vas... Ok, pero me van a disculpar. Me van a disculpar y perdón, Eri, que sé que tú estás haciendo señas. Pero señores, le voy a decir algo. La trayectoria, vamos a irnos sacando de la mente. Los tiempos cambiaron y la gente que está consumiendo el contenido es otra también. Prueba de ello, cuando yo llegué a Los Soberanos, la diferencia que hubo cuando llegó Vital y cuando llegó Milagro Germán. Cuando llegó Vital y se voltearon la acera para caerle atrás. Ahora, ¿por qué? Porque son otros tiempos. Y me disculpan porque la juventud ahora está consumiendo más que la gente desde aquellos tiempos. Tú sabes que yo estaba escuchando... Y eso no le dices respeto a Milagro. Escuchar algo, se llama la dosis diaria. Se lo recomiendo, de verdad que sí. Para terminar de decir, y cuando estaban hablando de los cambios, esos son los cambios que la gente también tiene que sacarse de su chip. Que la trayectoria se respeta, obviamente, por el tiempo. Pero cada quien está haciendo su trayectoria. Hay nuevos consumidores. Nuevos consumidores. ¿Qué posición, qué posición? Ok, las últimas tres. Las últimas tres, para terminar. Las últimas tres. Fogón y Lleida deberían hacer las paces. Además te apoya lo que... Mi amor, mira, yo te voy a pedir un favor. Y volvemos de nuevo. Viste a compararme en la página. Y me la pusiste. Saca de tu boca la palabra Lleida Fogón. Porque eso no existe. Somos personas muy distintas. Y tú estás reviviendo ese muerto atento a mí. No me hagas eso. Tú no sabes si le están pagando. No, no me hagas eso. Como bien a ver, ella... ¿Que Lleida no da para qué? Lleida no da cuarto. Que Lleida no da... Pero Lleida, mi amor, por sonido, no vende el arma al diablo. Está diciendo, actívate con lo famoso, que Lleida no da dinero. No, que está acá. Un poquito para acá. Parece que él le ha pedido, mi amor. No, porque le gusta que le haga un favor. No, amor, yo no le he pedido. Ha dado poco. Que es diferente para que haga. Mira, en... Posición número dos. En la posición número dos. Dos. Está Fogón y Yailin. También. Pero Yailin y yo estamos muy bien. ¿Se hablan por día? No, yo nunca he hablado con ella por día, pero... Es que la manera de Yailin es un proceso diferente. Luego de la situación, yo lo he dicho. Ella y yo conversamos y todo nítido. La posición número uno que me estoy destruyendo. En la posición número uno. Dilo. Dilo. Debería hacer las paces. Jessica, espera, ir ahí. Pero dejen que le haga su segmento y que la presión. Oye, no. Sigue, sigue, manipular. Yo no tuve que la voy a cambiar ahora de maldad. No, 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 no. En la posición número uno que deberían hacer las paces es Fogón y Mamikín. Sí. No existe. Sí. Eso no existe. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.